¡Gózalo! ¡Di Hernández! ¡Encafetizao! ¡Jualter Uremo! ¡El Nero Puche! ¡En Villa Esperanza! Si en agar de cintura eres tan linda y bella, en ti brilla la luna y también las estrellas. ¡Ran y Rivero! ¡Impulsando el folclor! ¡Ay! Si en agar de cintura eres tan linda y bella, en ti brilla la luna y también las estrellas. También veo brillar los ojos de mi morena, parecen dos luceros en noches de luna llena. ¡Ay! También veo brillar los ojos de mi morena, parecen dos luceros en noches de luna llena. Al comenzar el día, ansioso sale el sol. Acariciar tus aguas y brindarte calor, acariciar tus aguas y brindarte calor. El personero de moda, Altán Herrera. Y esto es para que lo disfruten, Juan Pablo y Cristian Rodríguez, en aquí Bolívar. Todas las madrugadas cuando canta el carrao, me lleno de nostalgia y muchas veces he llorao. ¡Ay! Todas las madrugadas cuando canta el carrao, me lleno de nostalgia y muchas veces he llorao. El canto del chavarrí y el cantar de la tanga, uno me entristece a mí y el otro alegra mi alma. El canto del chavarrí y el cantar de la tanga, uno me entristece a mí y el otro alegra mi alma. Te canto con ternura, con coros de gaviota, te canto con ternura, con coros de gaviota. Sandy de Hoyos y Martín Montiel, mis amigos, gócenlo en Planeta Rica. Volaron dos gaviota y se quedó un alcatraz, y el eco de mis totas a él lo hizo llorar. ¡Ay! Volaron dos gaviotas y se quedó un alcatraz, y el eco de mis totas a él lo hizo llorar. Yo lo vi tristecito caminando en la playa, en cambio las gaviotas cantando se alejaban. Yo me acerqué y le dije, comprendo tu dolor. Olvida ya esa pena y consiguete otro amor, olvida ya esa pena y consiguete otro amor. ¡Ay! Las aves y en la guerra le traen paz a mi tierra. Y las aves silvestres le traen alegría a mi gente. Al comenzar el día, ansioso sale el sol. Acariciar tus aguas y brindarte el calor. ¡Ay! Cienaga de cintura, eres linda y hermosa.